El estado de Nueva Jersey comenzó a recibir desde hoy solicitudes para el Fondo de Ayuda con los Excluidos, que beneficiará a los trabajadores indocumentados, quienes por estatus legal quedaron fuera del Plan de Rescate Económico del Congreso de Estados Unidos, dotado de 40 millones de dólares. El pasado mayo, el gobernador Phil Murphy anunció el Fondo de Excluidos de Nueva Jersey para ayudar a inmigrantes afectados por la pandemia del COVID-19, que paguen sus impuestos y otros residentes que habían quedado fuera del Plan de Rescate del Congreso.